¿Qué tal amigos amantes de las camionetas? Sotie Nomad, Sotie Duna, Sotie Hunter El día de hoy vamos a hacer una pechera de motor Tengo una lámina de ancho de 27 centímetros Largo 67 centímetros .5 Esta pechera viene instalada aquí debajo Debajo de nuestro bumper Viene en este espigo a este espigo Cubre toda esta sección de aquí Nos cubre el sistema de refrigeración de piedras Y el sistema de la caja de dirección que es hidráulica ¿Cierto? Esta pechera la venden pero la verdad sale mucho más económico Comprar la lámina y hacerla Viene aquí instalada Como pueden observar Bumper, tran tran y nos protege Entonces ¿Qué vamos a hacer? Como estoy solo No tengo quien me ayude a grabar el video Les voy a explicar un poco Aquí tenemos los bastidores Donde van a ir soportadas Viene de aquí Hasta aquí De aquí a aquí Tenemos 27 centímetros ¿Listo? Y vamos a instalarla Que quede de lado a lado Bien instaladita Y todo Entonces ¿Qué vamos a hacer? Como les dije en el principio Estoy solo No tengo quien me ayude a grabar el video Entonces tenemos La lámina Vamos a hacerle Circunferencia a todas las puntas Para que no quede puntudas Y vamos a tomar las medidas Y vamos a tomar las medidas Del bastidor Donde va a ir la pechera Desde aquí Hasta aquí Listo Para hacer los rotos Perforar Montar tornillos Y las medidas Hasta acá abajo Para que quede nuestra pechera Esto lo voy a hacer En dos videos Eso ve bien Lo voy a hacer en dos videos Para que ustedes aprendan Sale muy Muy barato La mera lámina Donde ya vamos a explicar Que le realizamos Como pulimos Las puntas con pulidora Y la instalación Bueno Aquí ya notamos el cambio Que está circular Donde tengo miedo Aquí está Puntudo Yo me estoy ayudando con Esta pulidora Para moldear Que quede circular Y que no quede así puntudo Para que se vea más bonita La pechera por debajo Que quede más Más preciso Bueno amigos Después de unos 15-20 minutos Ya pudimos montar Nuestra pechera Y la pueden Observar Como va Montada y anclada Queda bien montadita Uno Dos Tres Cuatro tornillos Ahí protegemos De que Una piedra nos golpee La caja de dirección Que es hidráulica El motor El polvo Ahí la tenemos Bien Instalada Bien puestecita Ahí la pueden ver V persecuted Tres El polvo Ik Gracias por ver el video